Hugo Veras, el director del Instituto de Transporte Terrestre, Intran, se encuentra bajo fuego cruzado. Este joven funcionario, una de las estrellas del gobierno del presidente Luis Abinader, ha presentado hoy su renuncia temporal para enfocarse en las acusaciones que pudieran derivarse, porque todavía no hay nada en su contra, de la investigación que ha sugerido la dirección de compras y contrataciones que dirige el señor Carlos Pimentel, que ha encontrado muchas irregularidades en la asignación de la licitación para la colocación de un nuevo sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo. Una obra millonaria que ha sido asignada a una empresa estadounidense cuyos ejecutivos se han presentado al país a defender su honorabilidad y su experiencia y su capacidad tradicional de trabajo. Es una empresa que tiene casi 100 años de historia en Estados Unidos y que merece todo el crédito. Pero por lo visto, en República Dominicana lo que ha ocurrido con estos semáforos es que una compañía fantasma ha robado la identidad de esta empresa americana para apoderarse del contrato y de la obra de una manera realmente espantosa. Oigan bien, es una total estafa robarse toda la identidad de una compañía extranjera para aparentar que es ella la ganadora de la licitación y entonces que todo el dinero se lo maneje y se le entregue a esa entidad local. Real y efectivamente no tenemos palabras para definir esta estafa y este robo de identidad. Lo que sí quisiéramos es llegar hasta el fondo, llegar hasta el fondo de la verdad y detectar quiénes son los autores intelectuales y materiales de esta gran operación mafiosa que pretendía tomar por asalto un contrato que ha ganado en buena ley una empresa americana. Vamos a tener la paciencia suficiente para esperar los resultados de esta investigación. De antemano, sí queremos saludar el hecho de que Hugo Veras haya solicitado una licencia temporal y que anuncie que se va a poner al lado de la Dirección de Compras y Constrataciones en la lucha por detectar a los culpables de esta gran estafa contra el Estado Dominicano. No tenemos culpables preferidos ni inocentes preferidos. Queremos la verdad. Queremos saber quiénes son los genios que inventaron este truco de suplantar por completo esta empresa y robarse la licitación.